Yo era tu me, en la llave de la tierra Yo era tu me, en la llave de la llave de la llave No me, no me, no me, no me, no me, no me, no me Me, me, no me, no me Mano Hari Mano Hari Mano Hari Mano Hari Mano Hari Tori Gracias por ver el video.